Muy buenas a todos chicos y bienvenidos una vez más al canal de Erkibutbol El día de hoy tenemos la noticia de que Chicharito Hernández estaría cerca pronto en la siguiente campaña de llegar al club de Guadalajara Bien sabemos que este club fue donde creció, donde se destacó y donde se fue fichado por el Manchester United Para hacer ese gran fichaje histórico de las Chivas a un equipo europeo Es una gran noticia al que tal vez en un futuro, en una temporada pueda regresar este equipo Y es que bien, no descartó la posibilidad de volver a jugar en la Liga de América Sigo que ni el club en el que lo haría, sino el club que lo vio nacer Chicharito Hernández es un jugador el cual tiene características brutales para jugar Puede definir de costados, puede controlar el balón Puede hacer muchísimas cosas que un jugador, un delantero, un 9 como es su posición, desea bien tener Es un gran jugador y regresar a la Liga MX con el equipo que lo vio crecer Sería una gran noticia para el club, no tanto para el club sino para todo México Así que bueno chicos, hasta aquí el video de hoy, espero les haya gustado No olviden dejar su like, comentar, suscribirse y compartir para más videos Esto fue Ricky Futbol, hasta luego